Bien, 7.31 minutos de la noche. Comenzamos con este programa especial dedicado a una de las fechas más importantes del fútbol venezolano. Quizás la fecha que, más allá de lo que ocurrió en agosto de 2001, cuando la selección venezolana obtiene la primera de las cuatro victorias de una racha que cambió por completo la historia del fútbol venezolano, esta del 31 de marzo del año 2004 es una vía en particular. Venezuela pocas veces había ganado de visitante. De hecho, la mayoría de ellas, la mayoría de esas victorias comenzaban a llegar justamente de la mano de Richard Páez. Y en aquel momento, Venezuela llegaba al mítico Estadio Centenario de Uruguay, a la sede de la primera final de una Copa del Mundo, con todo un background que le hacía parecer un equipo capaz de poder dar un golpe a la mesa, que fue subestimado por su rival y que terminó rubricando, creo yo, y esto es a título muy personal, la noche más brillante del fútbol venezolano en su historia. Estamos con Fran Carreño y Lucía Tobar en la dirección de la estación, Gabriela Lonca, en la producción general de esto que es Global Sports, la producción general de BDN Radio y, por supuesto, esto que es Global Sports, donde estamos Juan Carlos Guerrero, Tyron Quirós y quien tiene el gusto, Pablo García, hoy acompañado por Napoleón Centeno, el técnico por un día, dice él, o le digo yo más bien, Napo, bienvenido aquí a Global Sports y, por supuesto, también se nos unirá, un poco más tarde, Ricardo David Páez, uno de los futbolistas más importantes de aquella gesta, de aquel hecho, el centenariacho, aquella victoria 3 a 0 de la selección venezolana contra Uruguay en un recordatorio muy especial por los 16 años que se cumplen justamente el día de mañana, Napo. Bienvenido a Global Sports desde tu casa en Orlando. Bueno, cuéntanos cómo estás y cuéntanos un poco ¿qué se siente empezar a recordar esto que ya hace 16 años de alguna manera marcó la historia del fútbol venezolano? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo te sientes justamente eso de recordar esta fecha? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, un placer, un honor estar con ustedes en Global Sports, contigo, Pablo, que ya nos conocemos con todos los chicos que te acompañan y de verdad que es un inmenso momento hoy, este, lo que me dices, recordarlo, no hoy, yo creo que ese es uno de los días que, que uno más te recuerda es porque te lo recuerdan. Siempre, este, hay una oportunidad, un momento, una conversación, una reunión en el fútbol que te da para ese toque y antes de responderte, sabes que yo trabajo como delegado de Comebol y me tocó unas eliminatorias de futsal, por cierto, donde Venezuela clasificó ahorita en Barbosa, Brasil, yo era delegado en ese momento y estaba la gente de Uruguay que había perdido con Venezuela, de total, y yo, por ser venezolano, yo me aparto un poco y, y viene un señor uruguayo y, opa, me dice, vos no te cansás de ganar noche. y yo, ¿por qué? Si no tengo nada que ver con esto, porque tú me dices eso, y dice, opa, me dice, primero no ganaste el centenariazo, vos no sabes quién eres tú, yo sí sé quién eres, me amargaste la noche. Entonces, siempre te digo, siempre, siempre te recuerda, siempre hay momentos para recordarlo, siempre hay conversaciones que te llevan esto, pero este partido en especial fue para mí, tuve muchos, muchos, durante mi carrera y tú, así como tuve muchísimas derrotas apabullantes de 7 a 0, 8 a 0, 5 a 0, este, creo que le estamos pasando factura a esas elecciones, ¿no? Producto del trabajo, pero este partido me dejó una alegría inmensa, una alegría, una satisfacción, porque tú dices, hoy me doy cuenta de que mi trabajo valió la pena, porque no el trabajo para ese partido, sino el trabajo de tantos años con las uñas, trabajos que no teníamos ni tuve ya las demás elecciones con adelantos, no tan adelantos tan científicos, pero sí nos llevaban una ventaja y nosotros todavía nos metíamos en un tambor de aceite modificado para hacer crioterapia, entonces, cuando tú ves eso y llegamos a esa, a esa, a esa instancia, tú dices, wow, esa noche yo decía, no, en el avión, cuando teníamos en el charter, decían, no, no puede ser, me agarraba la cabeza yo solo contra el espejo de la ventana del avión, pero es un recuerdo, una sensación inolvidable, creo que te llevas en la vida, te vas a llevar ese recuerdo tan inmenso. Nato, por acá te saluda Juan Carlos Guerrero, de verdad, qué un gusto tenerte con nosotros acá en Global Sport, Nato, ahorita nos comentabas algunas anécdotas, cosas que sucedieron sobre, sobre la hora del partido, días antes del partido, cuéntanos un poco ese tipo de, de cosas que le causaron a ustedes inquietud, que bueno, que antes del partido se podía considerar como cierta desventaja, algunos detalles que sucedieron, cuéntanos un poco esa historia de qué fue la previa de ese centenariazo antes de hablar del partido. Antes del centenariazo nosotros, o en el fútbol se estila mucho eso, hacer la avanzada de la infección, yo estuve por 23 años, iba a los partidos y ya yo había ido dos semanas atrás o tres semanas atrás, o sea que me parecía todo muy familiar y cuando ya me tocaba volver a Uruguay y decía, ya lo conozco y para qué voy a volver a ir, si conozco no, tienes que volver a ir. Bueno, llegué, me acuerdo en Montevideo siempre viajaba solo por los costos y me recuerdo que yo no avisaba a nadie que me buscara porque cuando tú avisas te ponen 50 mil problemas, 50 mil problemas. Entonces yo llegué con un conocido que me fue a buscar a aeropuertos, me acuerdo que era del equipo Unión Española y me dijeron a apoyar que hotel barrio si voy al hotel que nos vamos a hospedar se van a dar cuenta, mejor vamos a un hotel de esos económicos, tampoco había mucha plata y así yo voy viendo los hoteles pero tú me dejas que yo hago mis cosas me dejó en el hotel y después yo salí a buscar hoteles a caminar para acá que para allá pero olvídate se enteraron por una u otra forma y cuando yo estaba en el hotel llegó la gente de la asociación uruguaya que porque no había avisado que ven para entregarte las pelotas que siempre nos entregan 10 pelotas dice el reglamento perdón, 20 pelotas con las que se va a jugar el partido y bueno que ahí la fue a buscar que quieres que te llevemos vamos para acá vamos para ir con la para que veas la cancha vamos para que veas al estadio tú sabes esas cosas pues llegó un momento que le dije ok, está bien ya está aquí y chévere yo revisé y hice lo que tenía que hacer tomé las medidas que tiempo hay del camerín a la cancha son cosas que uno hace para saber que tiempo nos lleva el calentamiento si salimos con tiempo con todas esas cosas es la logística que uno hace pero yo ese día que pisé la cancha yo decía con chaval si se le sale una rueda a la carreta tú te imaginas que nosotros le ganaremos a estos a estos charrugas aquí y me acordé lo que me dijo una vez aquí lo anoté este jugador muy emblemático de Uruguay un día un partido con ellos ahí en ese estadio jugábamos ahí en ese estadio se cayó un jugador y no había masajista nosotros no teníamos masajista y el técnico me dice entrana y dile a tres jugadores esto y yo entro y cuando el tipo va a sacar la camilla el camillero va a sacar a un jugador nuestro yo le pongo el pie a la camilla para que no para que el tipo no podía levantar la camilla y así pasaba más tiempo y me acuerdo que él me dijo profe suerte suerte eso porque mira ni que pise la camilla ni que la voltee ni que corte el tiempo usted nunca le podrá ganar a Uruguay eso nunca 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 se me olvida eso nunca se me nunca se me fue en la mente y en ese momento en ese momento que yo pise la grama yo me recorré cuando cuando él me lo dijo y yo dije bueno yo creo que aquí va a pasar algo eso fue todo lo que yo yo solo porque yo andaba yo solo y ahí empecé yo a organizar todo organizar todo y cuando ya yo tenía un taxista que hicimos amigos y tal conocido y yo le digo ya terminé el asunto ya para el aeropuerto yo creo que tú me digas dónde hay un restaurancito por aquí que 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 esté yo en el aeropuerto mire sé que está aquí bien bonito de madera y me paro y me enseñó saber que yo cuánto cuesta esto me puede una una copia del menú de la parrilla cuánto cuesta y cuánto cuesta un espumante y el tipo me veía así como que y eso por qué bueno porque nosotros vamos tal día aquí 31 por si acaso ganamos nada se reía entonces yo le digo bueno que tú sabes le volví a repetir la misma frase si se desahe una roja la carreta ¿qué hace usted? le va a ganar también porque le voy a pagar bueno también este es mi número me voy llego a Venezuela entregó las pelotas y empezamos a trabajar con las pelotas y hacer los los entrenamientos y yo llevo hago el informe a Richard Richard mire esto que no sé que este es el hotel la autobús yo lo conseguí que autobús conseguiste conseguí una caneta para la utilería todo toda la logística toda la logística pero en esos días me dicen que Carrasco te quiere ver y Carrasco sí ah que jugó en el marítimo sí que jugó en el marítimo Juan Ramón Carrasco que en aquel momento era el técnico de Uruguay sí era el técnico de Uruguay y entonces perdón entonces yo le digo ah hola que más Juan Ramón ¿cómo estás? para nada pues jugaba en el marítimo nos conocíamos empezamos a hablar ¿qué tal? me dice tú me perdonas pero quiero decirte que te vamos a romper vamos a llegar 20 veces 15 te vamos a marcar 5 o 7 golos pero por favor profe tranquilo si usted lo dice ¿qué voy a hacer yo? pero tú no te enojes conmigo le digo no no profe tranquilo yo no tengo ningún problema pero tú sabes y bueno mira díganle a los muchachos díganle al utilero ¿quién es el utilero? un poquito que traiga una malla más grande para que meta las pelotas de los golos mi profe está bien gracias pues chévere nos despedimos vas a almorzar y digo no este me está diciendo que debe ganar de almorzar me va yo me fui y me fui con esa sensación de molestia pero al fondo voy a ¿qué es Napoleón? para intimizarse te llamó solo para no no bueno no nos sentamos un rato conversamos ¿cómo está Venezuela? ¿cómo está el fútbol? ¿sabes? pero el tipo tenía su objetivo el tipo tenía su objetivo y yo le decía y hay algo que es muy importante esto 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 entre telones los jugadores no se enteraban nunca porque yo nunca claro nunca le llevé al jugador ¿cómo te fue bien? yo le decía mira pero Carrasco dijo esto que el otro porque a mí me decían de todo en todas partes hay países que eran muy muy Colombia por ejemplo se portaba muy bien cuando yo iba Brasil ¿qué le puede importar que antes que Venezuela fuera? dale todo dale hasta un carro dale hasta todo ¿entiendes? pero en estos países así era muy duro Argentina era muy duro para nosotros para conmigo y entonces bueno llegué a Venezuela empezó la preparación y es la segunda fase entonces cuando vamos al partido Napoleón y te quería preguntar precisamente por eso porque tú hablas de que tenías muchas oportunidades para proteger a los jugadores de los comentarios en contra del equipo pero yo recuerdo que cuando la selección llega a Uruguay hubo muchas cosas de las que no los pudieron proteger y uno de esos eran los comentarios de la prensa los titulares premeditados recuerdo algunos que incluso llegué a buscar salud celeste si un uruguayo tomando vino tinto Venezuela no existís ¿cómo se lo tomaron los jugadores? ¿cómo te lo tomaste tú previo al partido? mira te sigo diciendo yo trabajé con el América de México y el técnico que yo tenía en ese entonces era un chileno llamaba Carlos Reynoso y me decía los jugadores tienen que tener todas las mañanas en el salón de lectura preparábamos un salón todos los diarios de todas partes y entonces le dije y si eso profe ¿por qué? tú no preguntes tú solamente cómpralo a los dos días me dice ¿por qué tú me preguntaste eso? profe usted le está metiendo a sus jugadores desde mi perspectiva toda la basura que hay de noticias en un país extraño entonces eso yo agarré y dije a los jugadores nos íbamos y en la música gratu nos bajábamos ¿qué tal? nada de comprar periódicos nada de periódicos nada 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 y entonces claro nos llegaba ¿por qué? porque cuando había las ruedas de prensa que en ese entonces no eran obligatorias ahora sí había ruedas de prensa a cada momento y en el hotel entonces decía mira me lo que dice el diario tal me lo que dice ay nada el jugador también fue era no intruido porque si no era un caso de esas cosas que eso es para intimidar nada tranquilo pero si algunos decían no se molestaban uno creo que no he herido de amor propio pero si lo que más nos daba satisfacción a nosotros era que veníamos de ganar partido y estábamos muy motivados y yo decía no perdamos ninguna motivación por esto por estas noticias por estas cosas había un detalle que no es menor en ese partido estamos con Napoleón Centeno era el coordinador de la selección venezolana de fútbol en aquella victoria 3 a 0 contra Uruguay pero es que además no fuiste el coordinador Napo sino que fuiste técnico porque te tocó porque te tocó digamos estar en la raya más allá de que al equipo lo dirigía Richard Páez desde la tribuna ¿cómo fue ese acuerdo con Richard y los detalles de cómo iban a manejar esa interacción que fue por walkie talkie aquí haciendo memoria Richard en la tribuna arriba y tú abajo en la línea que digo por eso lo del técnico por un día porque tú más o menos le echabas broma a Richard y le decías bueno mira este te lo gané yo y toda esa chanza pero claro todo a modo de broma ¿no? No yo siento un gran respeto una gran admiración un gran verdad lo máximo sobre Richard Páez como persona como técnico como médico como ser humano bueno yo te puedo decir que somos casi familia este el tema es que en aquella época llegábamos todos y de repente dicen me dice alguien de la federación ah pues sabes que Richard está sorprendido está sorprendido sí sí está sorprendido yo sé pero ¿y qué? acuérdate que nos puede tener tribuna y yo la verdad y ahora cómo nos comunican no pero de todas maneras de ahí de la platea es el canón y se te ocurre y lo matan que tal y nos buscan unos radios y los radios estaban pinchados ajá sí esa parte no me la sabía el cuento eso está esos radios estaban pinchados y se escuchaba en una emisora de radio lo que Richard hablaba hasta que nos dimos cuenta y cambiamos de frecuencia ¿no? ah muy bien el tema es que más o menos ¿en qué minuto te diste cuenta? en el quince primer tiempo entonces pero el tema es que Richard da su charla durante todas las y como yo tenía que estar ahí yo estaba siempre ahí al ladito escucharlo yo no opinaba yo no tengo nada que opinar solamente Richard me decía Napa cualquier cosa que tú hayas visto solamente dímelo por aquí pues yo sí Richard te decía siempre aquí en la cancha conmigo y allá afuera con Napa pero hay cosas que él que yo siempre digo que es grandeza de Richard me decía Napa algún detalle ¿sabes que vi esto y esto? así de Napa no de coordinador sí y entonces en la charla dice ay miren saben que esto esto y después del partido muchachos nos vamos que pongas de acuerdo con Napa porque tal todo cuando comienza el partido que él se va y me decía Richard ¿cómo vamos a cuadrar? tú me vas diciendo sí tú yo te voy diciendo pero tú le vas diciendo al gato y a Chichí Chichí es hermano Raymond y Gato era Gato Hernández sí y es Ramón Ramón Hernández entonces cuando empieza el partido empieza Napa ¿qué tal? Napa ¿qué tal? cuando viene el gol de Gabi ay papá ahí cambió la emocionalidad y cambió el tono Napa Napa entonces claro ya no yo no podía porque cuando yo iba a decirle al gato el gato estaba diciendo una cosa y cuando Recha me decía no aquí estamos entonces cuando terminé cuando terminé el primer tiempo cosa que hoy no se puede el técnico vino al camerino hoy no se puede y da la charla y dices mira Napa vamos a hacer una cosita Gato Napa como es que llega la señal primero a él y después es que él va a darte a ti cuando te la diga a ti ya la jugada va a pasar entonces vamos a hacer una cosa Napa no va a pasar por encima de ti sino que Napa va a llegar más rápido porque él tiene mucha ascendencia hacia los jugadores y yo dice bueno y ahora pues esto se empezaba que que marquen que marquen que marquen y hay una anécdota muy buena al final ya cuando van los jugadores ya iba mi primera partida yo decía que yo iba a hablar con la marca Reloj Casio que es el reloj más lento del mundo porque yo escuchaba que me preguntaban de la cancha cuánto falta cuánto falta y yo cinco ah pues cuánto falta cinco y todo se mueve no es que la desesperación por terminar el partido era una ansiedad ah y entonces yo yo voy a hacer un punto yo andaba con traje con camisa blanca y con blanca correcto y yo dije y por qué yo tenía esa ropa si yo en la mente usaba era monos y cosas así porque mi trabajo es de mucho movimiento nosotros habíamos ganado el partido anterior yo con ese y Coquito el utilero me dijo no no se cambie la ropa póngase el mismo interior todo igual y entonces bueno entonces yo estaba subía la camisa para ver la odisía el reloj qué pasará y en eso me dice Richard dile al pájaro X por 9-7 cuadras de la jugada le digo al pájaro X qué pasó Capi habían tumbado creo que ahí está la jugada cuando expulsaron al 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 uruguayo que le dio la patada al zurdo roja ajá Diego López ajá Diego López yo le doy agua al y me dice Capi qué dice qué dice Richard y yo le digo que no marques nada que dije que yo juegue dice seguro tú me estás oíendo que marque que marque bien cuando sigue la jugada sigue la jugada sigue la jugada y dale y yo reclamando al árbitro cuarto hombre ¿qué está el tiempo? y tú dices como 5 minutos todavía no puede ser y Richard me dice nada nos quedamos sin señal y ahora decía yo y ahora ya no eran ya no eran 5 minutos era media hora entonces me gritaba Angelucci nada listo listo para tranquilizar claro nada y yo decía cuando va a ir a terminar esto no es posible que esto va a terminar no va a terminar cuando el árbitro pita Richard estaba abajo por eso es que no me escuchaba porque ya venía bajando y la gente no dejaba y cuando él me abraza me dice como integrado antes de técnico te puede decir que fui técnico por un minuto pero ahí se mete el loro no sé si te acuerdas el loro el RCTD y en esa jugada la última jugada el Turbo levanta con una jugada levanta la grama y esa grama él se la trae en una bolsa y es la que no sé si tuvo un tiempo en su casa o algo así pero entonces ahí Ander Carrasco se mete y yo lo sigo yo no si hay muchos tomas de la final de que se abrazan yo no estoy porque yo me fui a seguir a Carrasco claro le dije epa Carrasco y entonces me insultó me dijo de todo le dije ahora fíjate el saco no lo traje yo pon tu palto y llévate los balones hubo una discusión ahí y tal me mandaron a meter y después cobramos y dije bueno que alivio y ahí bueno ahí vino la otra fase que fue el restaurante exacto nos encontramos con Napoleón Centeno este es Global Sports estamos haciendo un especial sobre los 16 años del Venezuela 3 Uruguay 0 en Montevideo mañana exactamente se cumplen estos 16 años 31 de marzo de 2004 se une con nosotros a la conversación se une con nosotros Ricardo David Páez volante zurdo hijo de Ricardo en su momento también fuera director técnico aquí al equipo bienvenido Ricardo ¿cómo te encuentras? hola saludos a todos escuchando a Nato porque no lo veo y cada vez que lo veo me lleno de alegría porque recordamos momentos casi todos excelentes muy buenos que nos unieron mucho y que esa generación se unió mucho y hasta el día de hoy tenemos una gran amistad todos Ricardo yo te quería preguntar permíteme 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 para saludarlo como no Nato dele con confianza dele con confianza dele con confianza un abrazo Ricky un abrazo un placer saludarte un honor verte también por aquí aunque te veo mucho en las redes sociales pero primero que nada muchísimas gracias a la vida por haberte conocido a ti a tu papá de jóvenes desde que estuvimos en las categorías infantiles y decía yo que jamás habrá una camada un grupo tan humano tan familiar tan amigos que todavía permanece y que estamos juntos y que creo que ha sido la estampilla del fútbol venezolano que debe llevar toda la correspondencia en el fútbol venezolano por eso te felicito estoy orgulloso de ser tu amigo de haber compartido contigo y y mantener hasta hoy la amistad que tenemos y la familiaridad que aún nos mantenemos juntos siempre Ricardo sí a mí a mí cuando me dijeron va a estar Napo yo le dije a Pablo le dije yo tengo que estar ahí voy a llegar un poco él me dijo espérame espérame yo voy a llegar sí 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 pero pasamos cosas increíbles bueno pasamos cosas que creo que no alcanzaría ni siquiera la cuarentena para contar todas las cosas que nosotros vivimos bueno yo les voy a yo les voy a contar una anécdota y ahí pasan a las preguntas con Napo cómo no cómo no adelante para romper el hielo para que vean lo que era Napo también dentro de la selección y nosotros estábamos en la sub-23 en Ezeiza entrenando ya teníamos como dos semanas esperando el preolímpico del 2000 con esa camada de Juan Arango Caricar y Noriega que era que se unía prácticamente dos generaciones ahí y estábamos haciendo un partido de fútbol yo me meto entre Gerson Chacón y Leo Bielma y me dan una patada acá y me fracturan el brazo quedó el brazo completamente fracturado y caigo en la grama y estoy dolorido y no sabíamos qué hacer pero llegó Napo y Napo dijo tranquilo yo arreglo todo y cuando yo vi a Napo todo el dolor toda la tranquilidad porque Napo en ese momento o sea después nosotros fuimos hombres en la selección mayor todo pero Napo nos conoce a nosotros de niño y yo cuando vi a Napo dije él lo va a solucionar porque solucionaba todo y aquí me tranquilo y me quedó en el taxi y fuimos los dos en el taxi a un hospital que ellos encontraron al hospital Fernández no me acuerdo cuál y ahí ya me internaron pero yo ya cuando vi a Napo me quedé tranquilo con una fractura me operaron allá mismo no pero el tema el tema es que cuando él cae yo en quien pienso es Rich claro porque días porque días previos era un jugador de estudiantes y mi papá era el técnico en ese momento no juego más pero mentira seguió jugando normal es más yo cuando él estaba en el piso yo le dije a Bielma si que aprovechiste bajomigo porque ya que antes fue la selección era pastorista era pastorista sí sí pero pero estaba en la yo decía Richard va a llamar Pato saca ese asesino y entonces yo agarro un taxi yo me acuerdo que le pongo una camisa una venda en el hombro y nos va a una clínica pero llamamos a Richard y entonces cuando yo llamó a la clínica no había celulares creo yo estábamos en esa época todavía en esa onda y Richard me dice no Napo no lo toquen hasta que yo llegue y yo uy doctor mire tú sabes que el papá es traumatólogo qué tal bueno vamos a dejarlo así vamos a poner un calmante le pusimos un un inmovilizador qué tal y entonces ya hay ahora y no consiguen pasaje Napo desde la clínica buscando cómo montar Richard qué tal y Richard el siguiente día a las nueve de la mañana ya estaba en la clínica para operar está presente en la operación de Ricardo sí 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 fue fue un profesor de mi papá el que me operó porque mi papá hizo el posgrado ahí en Buenos Aires y por eso fue también bueno para abordarme esa historia un gusto saludar un gusto saludar a Juan Carlos Juan Carlos Guerrero Napoleón nos contaba sobre esos primeros minutos del partido nos habló del momento del gol de Gabi Urdaneta con el que se abre la cuenta pero quería preguntar de ti que lo viviste en el campo esos primeros 17-20 minutos un travesaño un par de travesaños Uruguay volcada al ataque y cae ese gol de Gabi Urdaneta un gol donde por cierto tú tenías la jugada tú llevabas la jugada recibes un fuerte golpe donde en las repeticiones se ve que cae y el balón te diste cuenta que cayó en los pies de Gabi Urdaneta o te diste cuenta con el sonido de los jugadores de tus compañeros ese momento del gol que la magia de Ricardo hasta el suelo se la pasó no ese de los de los 27 pasegoles que tengo ese no se cuenta ese fue pero pero no esa fue yo te digo ellos nos estaban atacando pero yo me acuerdo que justo como 3 minutos antes del gol en un momento nos comunicamos Juan Gabo y yo porque estaban dejando mucho espacio de los lados de Sosa que era el 5 que tenía ok y nosotros estábamos dialogando si nos están atacando pero están quedando muy mal parados me acuerdo que lo hablamos en un momento que la pelota salió y nos acercamos y dijimos agarrémosle los espacios por los lados porque están muy expuestos y nos cerramos un poquito Juan y yo porque Gabo en ese momento estaba más en el medio y ahí es cuando yo recibo esa pelota en esos espacios y no tuve posibilidad de pase y creo que arriesgué a meterme entre 2 o 3 me meto entre los 2 primeros paso los 2 primeros como por un pasillo y cuando me recibe el central me lee el enganche y me ganó me ganó la lectura de esa jugada y me toca la pelota y me toca el cuerpo pero me toca la pelota hacia atrás y el defensa es el que le da la pelota a Gabo y Gabo de una paró y pegó y yo vi yo vi porque yo veía que él me venía acompañando pero no tenía opción de pase para él porque él venía muy detrás cuando me tocan la pelota la pelota sale hacia atrás Gabo la recibe y le mete un zurdazo al estilo Juan Arango y y la clavó la clavó impresionante y de los primeros goles de Gabi a partir de ahí el equipo creció mucho y tuvimos opciones de hacer dos goles más una que que para el arquero como de de tres rechazos y empezamos a dominar a dominar y lo importante de esa selección es que ya en ese momento ya la selección estaba muy curtida en el en el estilo de juego claro y el equipo ya sabía lo que tenía que hacer o sea de afuera lo que dicen es verdad uno afuera necesita que te ordenen en pequeños detalles pero el trabajo ya está hecho en los meses porque ahí prácticamente cada jugador entiende su función pero de afuera la visión del de afuera claro ayuda en pequeños detalles tú sabes que eso que está diciendo Ricardo cuando ellos tres se juntan para hablar de que están dejando están muy abiertos me acuerdo que estaba el chino recoba cerca de ellos los dos me acuerdo yo dije seguro que está escuchando no es como ahora que se tapa la boca así para este Richard está diciendo por el radio dile a ellos a los zurdos como les decía ya no le digas nada porque ya lo estaban haciendo o sea no había necesidad como dice Ricardo a ver Dairon y Ricardo primero que todo saludarte Dairon quiero para los micrófonos de BDM Radio un placer pues tenerlos a los dos en este especial del centenariazo y les quería preguntar a ambos primero a Napoleón y luego a Ricardo porque la pregunta tiene que ver con los dos si es con el cambio que hacen en el segundo tiempo en el minuto 60 más o menos me imagino ordenado por Richard desde arriba y es el Turbo González quien entra no recuerdo bien si fue directamente por Ricardo o si fue primero por Gabriel Urdaneta el punto es que te quería preguntar Napoleón si el Turbo quizás había dicho algo de que iba a marcar esa noche de que se iba a lanzar un partidazo como el que se lanzó porque el cambio del Turbo González significó un reducir completamente para la selección así es un Turbo completo y Ricardo si se quedó con este pique quizás pero desde la buena desde la parte positiva de querer seguir jugando un partido tan importante en el que iban arriba y como lo terminaste viviendo en el banco no él terminó por él entra por Gaby por Gaby correcto al minuto 60 el cambio es los dos a la vez con el zurdo con el zurdo exacto el zurdo y Héctor entran y yo y Gabo salgo pero yo explico después de nada si pues nominalmente en las nóminas en la estructura de la estadística el cambio es los dos y y cuando cuando estaban calentando estos estos locos nadie sabe nadie sabe lo que se vive en el calentamiento ahora no se puede porque son seis calentando y uno solo el cuerpo técnico antes yo me metía ahí a ver que hablaban y te decían cuánto falta Napo tú crees que me van a meter que te van a estar metiendo tú o sea siempre yo estaba y el turbo y todos los que están ahí todos tienen deseo de entrar es muy raro el jugador que esté calentando que diga ojalá no me metan no creo que exista todavía y menos en esa camada y yo me recuerdo que tú le decías ¿cuánto me van a meter? ¿cuándo me van a meter? y yo tranquilo ya va no me han dicho nada todavía y si tenía tenía una ansiedad de entrar impresionante y cuando yo voy a la raya que lo acompaño hasta la raya me decía tranquilo gordo tú vas a ver cómo vamos a voltear esta vaina y el trozo del turbo ya voltear terminá de ganarse exacto ponelo patas arriba pues se lo habían dejado ahí servidito yo te digo para comentarte lo que yo sentí tú sabes que uno como jugador nunca quiere salir y uno se calienta mucho cuando te sacan pero el jugador es inteligente y sabe cuando los cambios son mal y cuando los cambios también son los ideales en ese momento yo salí tranquilo Gabriel salió tranquilo porque habíamos hecho el desgaste de los primeros 60 minutos tú tienes que entender que los partidos son lo más difícil de un partido es empezar el partido esa ansiedad por eso el titular tiene tanta significación porque tú vas a entrar a contrarrestar a un rival que era un monstruo en ese momento y nosotros le quitamos la pelota les íbamos ganando unos ceros los estábamos dominando pero ellos se empezaron a venir como locos entonces hay que ver la parte táctica y no solo la parte emocional ellos empezaron a dejar unos espacios que tal vez con las transiciones rápidas el técnico vio que tenía un talento con el zurdo y con Héctor que no son de tanto habilidad para mantener pelotas sino para tener esa velocidad super vertical en el espacio porque cuando lo pones en el corto espacio entonces tú empiezas a buscar jugadores más como Gabby o como yo y mi papá leyó el partido perfecto aparte lo estaba viendo desde arriba y mete el cambio en el momento que el equipo más lo necesitaba por eso Gabo y yo salimos tranquilos porque somos un equipo entonces creo que ahí había momentos que sí te podías calentar cuando salían muchos momentos ¿cuántos Napoleón de Ricardo? cuando salía siempre decía es normal la calentura con la experiencia que tiene ahorita lo ve de otro punto de vista en el momento que tú sacas a un jugador ¿cuántos jugadores yo no recibí en la raya que venían molestos ni tocar? y es que el jugador que te diga yo le daba agua y te asumaba es algo normal tú dentro de un campo yo soy un tipo aquí pero dentro de un campo soy otro tipo completamente distinto yo me no pero bueno pero ese día yo me acuerdo que salimos y entendimos el cambio yo creo que Gabriel sale por un lado y yo por otro y los dos veníamos caminando y sí algo de molestia seguro por no jugar pero pero estuvimos muy apoyando por supuesto y celebramos los otros dos goles con igual o más de cuando estábamos dentro porque a veces uno adentro uno está pensando en tantas cosas ahorrar energía venir aquí ver otra cosa y cuando estás afuera sin la responsabilidad de lo que tienes que hacer te desbordas más en un mundo yo te voy a Pablo te voy a contar algo que no tiene nada que ver con el centenariazo nada 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 bienvenida en la época en la época de Polar que fue el asunto estamos jugando en el Olímpico un partido amistoso contra Colombia y el representante de Polar me dice nada pues aquí tiene este premio en efectivo para que haga gol yo antes si hubiese sido en el año 89 le digo quédate con tu plata porque nosotros no hacíamos goles exacto entonces ok esto es para jugar que haga gol perfecto y que tiene que hacer habían puesto unos globos unos inflables de Martín ajá detrás de los arcos yo le digo el que haga gol tiene que ir hasta allá para que saludar para que tomen la cámara yo le digo a Ricardo fíjate Ricardo si haces gol al lugar lo que le dije fue si haces gol por favor agarra y salta a la valla y te pones ahí para que salga a la cámara y viene Ricardo hace gol y sale corriendo por otro lado y yo lo persigo y lo agarré por la mano anda para allá anda para allá corre salta salta fueron dos veces y hay uno que se ve porque hay uno que es contra Uruguay en el Olímpico ahí en Caracas yo hago uno cero y yo me voy por detrás del arco y me pongo en la valla de polar porque ponte ahí para que figure y después con Jamaica hago gol porque era siempre ahí en el Olímpico que tenían esos premios y me olvidé y fui porque el gol me gustó mucho me olvidé y Napo esta es la que Napo me está diciendo vete para allá vete para allá y yo salgo si tú ves esta yo salgo diciendo no no después 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 y a mi gusto me agarra la cámara cuando estoy diciendo no no después después y eso siempre se me queda por eso cuando lo dijiste yo me acuerdo de esa imagen de Jamaica ahora te devuelvo al centenariazo Ricardo ya le preguntaba Napo primero cómo había sido esa coordinación con tu papá con todo el tema de que bueno tu papá no podía estar en la línea porque obviamente pues era estaba suspendido y no podía y no podía dirigirlos en la raya como ya venía haciéndolo pero cómo fue la semana con él entendiendo además que él no podía estar la trabajó de una manera distinta o ya para ese momento pues de alguna forma estaba todo tan claro lógicamente que eran pocos detalles los que había que cubrir cómo fue esa semana previa al partido no fue una semana de tensión porque Uruguay nos recibió con un con un ambiente de guerra pesado desde que llegamos al aeropuerto nos tiraban las maletas no nos las daban en la mano el que nos sellaba el pasaporte nos miraba mal el el de la hay que hay que recordar que además ustedes venían de ganarle a esa misma Uruguay 2 a 0 en Maracaibo la teníamos de hija porque yo por lo menos yo me acuerdo que empaté con Uruguay una vez le gané creo que 4 o 5 veces y perdí solamente una vez con Uruguay que es la que más me dolió que fue cuartos de final de Copa América 2007 pero lo teníamos de hijo yo le gané en el centenario en el Pachencho con pase mío en el Olímpico 1 a 0 otro más el 2 a 0 del Pachencho de eliminatoria con 4 a Uruguay no es que no es poca cosa a un campeón del mundo o la pelea ahí fue la pelea la pelea de Napo que fue el que la originó bueno yo no lo defendí mucho yo de atrás tiraba una botella de agua pero pero sí el partido lo plantea como él siempre había sido o sea yo creo que el gran virtud que tuvo Richard Páez es que venía un estadio como el centenario el centenario con 60 mil 70 mil personas porque no cabía un alma ahí y él planteaba el partido como si jugáramos con Bolivia en el Pachencho con ciertos detalles por supuesto ciertos detalles defensivos que quería pero la esencia del grupo no la iba a perder él y creo que eso fue su estilo su forma se ha ganado todo y yo creo que era la única forma de cambiar definitivamente el pueblo venezolano porque cuando tú juegas al contraataque o a transiciones rápidas o a ser defensivo y a plantear los partidos en relación al otro es importante lo respeto pero esa fue la forma que Venezuela jugó en toda su historia y por primera vez llegó un tipo que dijo yo meto al zurdo y a Héctor de lateral y que vamos a ver qué pasa porque confío porque tengo una idea que y por él me lo dijo a mí porque él lo había vivido como jugador porque siempre se sintió limitado por entrenadores que eran buenos pero que sentían que los rivales eran mejores y que tenían que defender 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 y él como un número 10 se sintió limitado y dijo cuando a mí me toque que yo sea el que ponga los métodos y el que tenga que poner la idea yo voy a soltar a todos estos tipos a ver qué pasa y pasó lo que pasó Muchachos les quería preguntar una pregunta para cada uno Napo en el momento Chicos Por fin Una pregunta para cada uno Napo tú que dices que era atípico para ti estar a nivel de cancha estar bueno dirigiendo en ese caso ese día te tocó ¿Qué le dijiste a Gaby Urdanetti en el momento del gol? Porque el abrazo va precisamente contigo y para Ricardo David nos explicabas que en el momento en que llega el primer gol ustedes hicieron los ajustes Uruguay estaba atacando bastante encontraron espacios que ellos dejaban libres pero ya para el segundo gol el partido se niveló se tornó de vuelta habían chances de ambos lados ocasiones de ambos lados ¿Cuál fue el ajuste en ese momento? porque ya no era un ataque uruguayo sino una medición de fuerzas prácticamente Napo No, no lo que las instrucciones de Richard era mantenernos tal cual como estábamos que estaba funcionando no había que hacer más nada sino aguantar ahí como estábamos y las instrucciones para el pájaro para el capi era eso que liderara a ellos la posición de que se había hecho en el trabajo que Ricardo dijo durante toda la semana mantener esa postura que ahí donde viene el cuento con el pájaro después le dice a Richard oye profe usted me mandó a cambiar que este me mandó a cambiar a Napo me dijo que no marcaran pero a manera de chiste pero ¿por qué viene a abrazarme Gabo? porque antes del partido me dijo Napo si marco te lo dedico por eso nunca lo había dicho ¿cuál fue la pregunta? nos decías que al momento de los primeros 20 minutos cuando cae el primer gol Uruguay los atacaba Uruguay estaba atacando incesantemente algo normal de un equipo local en los primeros 20 minutos y ustedes lograron encontrar espacios lograron analizar encontrar las fallas en ese Uruguay pero ya para el segundo gol hasta el segundo tiempo el partido más que un ataque constante uruguayo se tornó una medición de fuerza porque eran ocasiones de lado y lado Munua sacó unas cuantas Angelucci sacó otras ¿cuál fue el ajuste en ese momento cuando ya chocaban propuesta con propuesta? no yo creo que Venezuela estaba mucho mejor para allá Uruguay estaba muy desesperada tenía mucha presión ya se sentía el murmullo de todo el centenario y no era fácil para ellos estar perdiendo con Venezuela entonces creo que ellos entraron en un estado de shock cuando tú pierdes con Venezuela en tu casa como le pasaba a casi todas las selecciones ellos no lo podían entender no lo comprendían y creo que nosotros estábamos siempre en estado de mucha confianza de mucha ambición mucha hambre tenía ese grupo y creo que nosotros fuimos muchísimo más efectivos y yo recordando el centenario yo si es verdad que ellos tuvieron sus opciones pero en la transición del juego en el general del juego a mí me gustaría ver los datos nunca los vi porque nosotros teníamos partidos muy seguidos yo salió el centenario tenía que jugar en Emiratos a los cuatro días entonces uno ahorita es que uno se pone a ver pero yo creo que nosotros la posesión y el control lo tuvimos por encima de ellos en su casa esa vez es la sensación que me deja ese partido tal vez un partido que ganábamos y no tuvimos tanta posesión y fue más más del otro del rival fue contra Ecuador en Quito pero este el centenariazo a mí me deja la sensación de que manejamos por bastantes partes y que las veces que llegábamos llegábamos con muchas oportunidades Ricardo Napoleón quería preguntarles ya para que para que lo conversen también un poco de lo que fue esa celebración pospartido la cena la cena que Napoleón tanto prometió y tanto luchó y también las conversaciones posteriores con los uruguayos tanto con los jugadores como con la gente del común que se fueron encontrando porque ahorita como lo estábamos comentando Ricardo antes de que tú llegaras recordamos con Napoleón que en el momento en que ustedes llegan a Uruguay tanto en la prensa como en la sociedad uruguaya había una suerte de que se sentían aventajados al frente de la selección venezolana y sentían de que era un partido en teoría de trámite entonces en el minuto noventa y cuatro cuando es el pitazo final de ahí para adelante que recuerdan ambos que se haya conversado con los uruguayos Ricardo bueno yo de mi lado me acuerdo una emoción terrible ahí están las imágenes que nos abrazamos todos después llegamos al Camerino esperar mucho tiempo para podernos ir de ese estadio porque era un estado donde no sabíamos cómo nos iban a esperar afuera entonces tienes que calmar la situación yo creo que te quedas una hora dos horas hora y media para poder calmar los ánimos de la gente que se vaya la gente a su casa son cosas normales que hacemos en un equipo recoger todo el utilero nos quedamos más tiempo del normal cuando estás de visitante para calmar los ánimos y me acuerdo que nos fuimos a una cena y nos sirvieron un bistec uruguayo con coca cola con la ensalada todo y yo no comí ese día porque yo sentía que nos habían puesto veneno en la en la en la y no es que nos servían es que uno siente y los mesoneros era un era un restaurante de cinco estrellas de gente de alto nivel no era un restaurante normal que íbamos restaurante de alta sociedad donde llegas tienes las copas tienes el vino en el centro de la mesa y los mesoneros nos trataban poniéndonos los vasos y se regaba el vaso y todo y al ver la actitud yo dije si los mesoneros nos tratan así la malicia del deportista yo no algo le pusieron ese restaurante yo no comí no no pero ahí nadie sabía yo durante la logística que nosotros notificamos a la comedor yo nunca le dije que íbamos a pararnos ahí esta era la opción que yo había conseguido si ganábamos y entonces yo recuerdo que Richard Ricardo y todos nos paramos creo que nadie sabía el restaurante muy lujoso vi al aeropuerto Carrasco y no había nadie en la puerta en ese momento Richard nos invita a todos y no sé si te recuerdas rezamos todos un padre nuestro pero todos en el restaurante y ahí vino la cena una parrillada sí claro evidentemente que el dueño del restaurante como yo le dije se reía cuando yo le dije que si ganábamos comió ahí evidentemente que hay unos misioneros indispuestos también que era tarde porque tardamos dos horas en llegar porque nos quedamos en el camerino los caballos la policía de caballo nos custodió un poquito mientras montábamos la utilería fue un poquito engorroso y yo no recuerdo no sé si Ricardo me puede ayudar yo creo que nadie cambió camiseta ese día creo que nadie cambió porque yo hablé con Forlán después y me dijo que si alguien de los muchachos quería cambiar no sé si eso pasó Ricardo yo creo que alguien alguien cambió pero el uruguayo tiró la camiseta al piso y y después la recogimos algo algo creo que pasó así creo que un uruguayo tira la camiseta y creo que va alguien y la recoge y por eso no se cambió más si por eso me recordé algo de eso me recuerda que es raro después llegué al camerino y no vi ninguna camisa de Uruguay generalmente en los primeros partidos que cambian tú ves que están las camisas del equipo rival en el piso que el utilero las lava y se las devuelve pero ahora hablando de esto y después de tantos años dije no yo no recuerdo que se hubo un cambio y cierto lo que dice Ricardo si yo yo me acuerdo que yo nunca en mi vida cambié camisetas a menos que hubiese sido un amigo que jugaba en contra que había jugado en algún equipo con algún colombiano algún peruano haberse cambiado amigo pero a mí me pasó algo en el primer partido mío cuando yo llego joven a la selección y voy a Paraguay que fue mi primer partido oficial ya había jugado algunos amistosos en Costa Rica que ganamos y yo le voy a cambiar la camiseta al Toro Acuña y me dice no yo no quiero esa camiseta fea nos puteamos y me doy media vuelta y me voy y más nunca en mi vida más nunca en mi vida cambié camiseta con nadie a menos que fuera como te digo alguien que era cercano exacto que habíamos jugado y que teníamos amistad si no yo no cambiaba y si me venían a cambiar yo no cambiaba yo les decía no no yo no cambié contigo ni brasilero una vez un brasilero por tener seguro la camiseta no porque era Ricardo porque los brasileros pero yo a brasilero al que fuera y me iba a mi camerín me agrandaba me agrandaba pero valía y después de ese 3-0 había que agrandarse Ricardo precisamente mencionas la palabra agrandar te quiero preguntar algo a ti y a Napo hablamos ahorita del sufrimiento en el partido el haber estado con todo en contra el cambio de balones los titulares de la prensa pero en el momento que se empieza a gestar el tercer gol y luego del tercer gol esos 10-15 minutos esos 20 minutos ¿qué se sintió ser superior? ¿qué se sintió ser mejor? ¿qué se sintió saber que la tarea estaba hecha por medio del método que ustedes creían que debía ser? esos 15 minutos había que estar ahí había que estar ahí era algo increíble como se los comentaba el reloj no pasaba me consultaban Ricardo testigo me preguntaban cuánto falta cuánto falta cuánto falta y era impresionante como el tiempo y yo creo que esa pizarra que ustedes pusieron ahí la foto promocionando el programa la vi yo como 500 veces voy a la hora y no se movía y entonces lo que tú vives ahí es como la la culminación de un trabajo con equipo con un grupo increíble con un grupo humano unido ahí no había diferencias con nadie ahí todos éramos uno solo y de verdad que ese fue el resultado esos 15 minutos creo que nos unió más Ricardo sí yo creo que en ese final en esos 15 minutos finales bueno yo estaba ahí afuera ya y se vivía una tensión pero pero creo que yo particularmente yo yo lo pude disfrutar al máximo porque podía ver todo el ambiente yo veía el ambiente veía los jugadores dentro corriendo y tú te pones a pensar y ves la pizarra en el centenario 3 a 0 y yo sí me acordé de del pasado ¿no? del pasado porque yo fui una persona que seguí la selección desde que soy niño desde desde los 80 porque mi papá fue jugador y me lo inculcaron en mi casa y se me venían imágenes de del pasado de grandes jugadores de grandes jugadores que bueno que pasaron y y poder hacer eso o sea era un golpe incluso hasta cultural para nosotros porque no estábamos acostumbrados a esto lo vivía de esa forma lo viví muy bien y lo que me quedó es que Recova terminó pidiendo el tiempo porque me acuerdo los gestos que le decía al árbitro como en un momento porque no sé cuánto tiempo por eso es que tardó tanto porque creo que ponen mucho tiempo de descuento en el partido no sé si fueron cinco minutos no me acuerdo cuatro decía Dayron cuatro y fue mucho para lo que había pasado el partido y para el resultado para el trámite claro y Recova le decía ya termínalo termínalo le decía al árbitro ahora al final ahora sobre sobre eso precisamente que tú cuentas Ricardo y que también habla Napoleón sobre los minutos finales del tiempo quería compartirles algo que seguramente habrán escuchado y quería saber qué sabían sobre eso Luis Pajara Overa en estos días estaba escuchando una entrevista que le hicieron también sobre el centenariazo y él decía que en los minutos finales del partido él le decía al árbitro boliviano en ese momento creo que era René Ortube le decía danos más minutos danos más minutos porque él sentía que le podía meter todavía un cuarto y un quinto y bueno obviamente mientras por más goles se le pudiera ganar a la selección uruguaya pues mejor y dice el pájaro que le pedía más tiempo al árbitro principal mira eso que acabas de decir tú lo comenté con mis jugadores yo tengo un grupo sub 17 aquí y yo a estos jugadores les decía y eso viene de esa época no solo del centenariazo muchos partidos íbamos terminando yo me acuerdo Perú en Pueblo Nuevo un momento que hacemos 40 toques pero yo me acuerdo muchos partidos terminando y que nosotros pedíamos más tiempo y yo le decía a mis muchachos miren señores no es lo mismo ganar un partido terminando el partido pidiendo más tiempo porque uno disfruta el fútbol esa sensación es de un equipo grande cuando uno termina los partidos porque a veces nos pasa a nosotros somos jóvenes y terminamos los partidos pidiendo tiempo termínenlo me estoy muriendo aquí nos van a empatar cuando uno termina así uno todavía no es un equipo de jerarquía y muy pocos equipos venezolanos tienen la sensación o la experiencia de ganarnos solo uno sino muchísimos partidos cuatro y cinco más que uno que uno decía al final dame más porque lo que quiero es seguir tocando la playa muchas veces también pedimos tiempo en Quito pedimos tiempo muchos partidos también pedimos tiempo pero muchos me acuerdo que terminamos no solo oficiales pero amistosos también hablo que hay muchos amistosos que tú terminas disfrutando tocando Nueva Zelanda 5 a 0 me acuerdo que me acuerdo que Miku que estaba empezando lo que quería era 15 minutos más porque veía que podía hacer tres, cuatro goles con Juan conmigo por detrás decía aquí me hago el goleador histórico hasta Marjota te pedía más tarde más tarde a ver desde el punto de vista de los dos y esta es una pregunta que les han hecho seguramente muchas veces pero ¿cómo lo evalúan hoy? ya después de que ha pasado 16 años de que el tiempo ha transcurrido de que se han cambiado algunas cosas que hay otras que han involucionado que hay otras por ejemplo los jugadores cuánto han crecido en su jerarquía y en los sitios en donde van ¿cómo evalúan lo que dejó ese 3 a 0? Napo nunca no habrá nada nada que pase después que pasó el centenariazo que borre y no ha pasado nada que supere el centenariazo han habido han habido cambios ha habido cambios ha habido cambios pero no de la forma como con los recursos con el equipo con los digamos con la tecnología con lo que teníamos pudimos lograr tantas cosas y en el aspecto humano de la mano de Richard pudimos alcanzar si tú haces un alto ahí y haces una evaluación hasta ahorita había una inconsistencia a lo mejor grupal porque no hemos hecho dígame dentro de cuatro años vamos a recordar de qué historia no hay entonces eso nos dejó el centenariazo hasta que clasifiquemos el mundial exacto eso es por eso que nosotros y con el permiso de Ricardo nosotros le dejamos el testigo Ricardo dijo algo muy importante el que entra de titular hace el desgaste que hacen los ciclistas que no son los de sprint entonces el que va andolidando y después que los mamás y viene el otro y gana quien hizo quien hizo todas las carreras fue lo de atrás a ustedes les tocó hacer ese desgaste ese trabajo pero todavía no he venido el lanzador claro claro Ricardo no yo te digo yo pasan más los años y yo creo no sé si es la edad que uno se pone más nostálgito que yo hablaba ahorita con varios compañeros y ahorita en las charlas que he tenido con algunos compañeros de selección incluso se nos aguan los ojos y recordamos en esa época en esa época era normal no le dábamos importancia le ganábamos Uruguay y decíamos ¿quién viene después? tenemos que pensar ya en el otro partido no te da tiempo de ver qué es lo que estás haciendo y es lo que le pasará a los muchachos actuales pero ya en esta altura cuando uno se retira y cuando uno ya tiene toda la calma de de esta etapa lo ves con con mucho orgullo y yo lo veo con los ojos de un tipo que que dio todo que tratamos de dejarle algo a Venezuela y se lo dejamos pero que queremos apoyar muchísimo a los que vienen atrás porque al final sabemos que fuimos parte pero que lo que importa es la actualidad y lo que nos nos llena de emoción es que le dejamos un camino no para competir con los que están hoy porque yo soy de los que piensan que los que están hoy son los mejores son incluso mejores que nosotros nosotros fuimos mejores como grupo en ese momento pero ellos tienen la posibilidad de pasarnos y de seguir adelante y es lo que a mí me llena de orgullo que que le dimos una plataforma le dimos una historia para que ellos se sientan presionados para lograrlo antes de nosotros íbamos a jugar con Bolivia y mirábamos atrás y lo que veíamos era coño nos ganaron 7 a 0 en el Cachamay en Bolivia eran puras goleadas Bolivia imagínate con los otros entonces no teníamos donde apoyarnos cuando tú tienes donde apoyarte tu avanza y claro te lo decía hoy un amigo argentino que fue campeón del mundo me decía nosotros por ser argentina como ya han sido campeones del mundo antes que nosotros la historia nos obliga a ser campeón del mundo no a ser segundo entonces nosotros le dimos una historia a estos muchachos de hoy Tomás Soteldo para que ellos ganen a estos equipos que nosotros les ganamos y si les ganan y nos superan un poquito van al mundial porque nosotros nos quedamos a la puerta del repechado claro bien qué gusto poder conversar con ustedes Napo Ricardo son las 8 y 34 del tiempo es implacable así sea también en radio y en internet también es así pero no queríamos despedirnos sin antes traerlos ya a la actualidad y bueno que los dos nos regalen bueno por supuesto un mensaje una palabra a la gente al aficionado que va a estar mirando esto y qué bueno que está atravesando justamente esta terrible situación a nivel mundial con esta pandemia y qué bueno el mensaje justamente para que para que bueno para que la gente se esté tranquila por estos días y se ilusiona de cara a la eliminatoria ah por supuesto no evidentemente que voy a seguir lo que se ha venido unificando como criterio universal es que este partido lo podemos ganar si nos quedamos en casa juguemos de local como dice el eslogan de Conmebol que nos cuidemos que sé que saldremos adelante saldremos victoriosos y lo vamos a reflejar con ese grupo de anterior de Ricardo y toda esa si estamos juntos y cumplimos con todas las estrategias y vamos a salir adelante y vamos a salir victoriosos Ricardo si yo de mi lado seguir las instrucciones como nos han dicho quedémonos en casa creo que estamos siguiendo instrucciones de gente que que sabe mucho más que nosotros como combatir estas pandemias que ahorita nos atacan y también verle el lado positivo estar más con la familia poder disfrutar de esos momentos en casa y tratar siempre de sacar ese lado positivo para crecer como persona tratar de hacer algo productivo cualquiera lo que sea ejercicio proyectos leer un libro plantar un árbol cualquier cosa que lo motive no desesperarse porque uno a veces puede tender a desesperarse encerrado en su casa pero tratar de conseguir la paz interior que necesitamos los seres humanos la hemos perdido tenemos mucha ambición vamos muy rápido por la vida y estas situaciones nos hacen tocar los pies en la tierra y decir somos seres humanos y tenemos a veces que buscar esa espiritualidad que la dejamos de lado y perdemos mucho tiempo peleando unos con otros quién es mejor cuál llega más lejos cuál gana más y al final la vida no es eso sino al final es qué le doy yo a los míos qué le doy yo al que está al lado mío como me hago más grande de esa manera exactamente oye y nos permite también reencontrarnos así en este tipo de ocasiones especiales y celebrarlos porque tenían tiempo sin conversar Napo Napo y tú ¿no Ricardo? Sí bueno él y yo conversamos bastante a menudo nos vivimos mandando mensajes yo a Napo le tengo un cariño enorme o sea es una persona que yo la vi de niño porque yo cuando él estaba con Santana con Borrero a veces me llevarían estaba mi tío Pochi en la selección yo iba con un niñito de 10, 12 años veía a Napo lo veía y yo lo veía así bueno y yo era un fanático y Napo me miraría y diría este coño el hijo de Richard pero después vio que el hijo de Richard ganó después lo tuve después lo tuve en un campamento en Río de Janeiro en un cuartel de bomberos con Lino con Lino después me tenía que controlarlo después me tenía que agarrar que gusto que gusto haberlo juntado haber recordado todo esto bueno ya nos tenemos que despedir Juanqui una última palabra por aquí para despedir sí muchachos chicos como nos gusta que nos llamen no bueno esto quería hacer unas palabras ya muy personales para Napo y para Ricardo y para ustedes dos y en nombre de ustedes para todo el grupo algo muy personal de mi parte y es agradecerles darles las gracias porque yo nací en el año 92 cuando fue la generación de ustedes haciéndome sentir viejo no 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 pero mira esto es algo esto es algo que yo siempre había querido tener la oportunidad de dírselo a ustedes de verdad que agradecido con todo lo que hicieron porque ustedes formaron parte importante de mi educación de mi formación aprendiendo de lo que es el fútbol y siento que aprendí de un grupo un núcleo que sabía lo que hacía y lo que tú tanto colocas en tu Twitter Ricardo lo que tanto dice tu papá todo ese tipo de cositas de verdad que yo muy personalmente hoy quiero darles las gracias por haberme educado de una manera tan increíble futbolísticamente por haberme hecho vivir esa ilusión de niño que hoy en día ya soy un hombre y lo recuerdo con mucha nostalgia como le decías tú Ricardo así que mira yo de mi parte Juan Carlos Guerrero para ustedes de verdad que muchas gracias por todo lo que hicieron estoy muy contento de haber podido estar con ustedes hoy gracias por estar con nosotros Dayron si yo también voy por la misma línea de Pablo y quizás te haga sentir peor de Juan Carlos y quizás te haga sentir peor Pablo porque yo soy del 95 y ahorita Ricardo contaba la anécdota de cuando él era pequeño y veía a Napoleón a mí también me pasó en el 2009 y quería traer esta foto a colación que ya se las voy a mostrar yo iba a cumplir en ese momento perdí la cuenta 14 años 14 años iba a cumplir y estábamos pasando por un buen momento y mi papá me preguntó ¿qué quieres de cumpleaños? en ese momento yo no sé si se acuerdan creo que era Grand Prix Tour invitaba a los fanáticos a que viajara en el avión de la selección a los partidos y yo le dije yo quiero viajar con la selección y fuimos al partido contra Ecuador en el que ganamos 0-1 con gol de José Manuel Rey que creo que es el que Ricardo estaba citando que terminamos pidiéndola ahora y bueno aquí sacó esta foto donde salgo con Bielma con Ricardo con Giancarlos sacando chapa el hombre y muchas otras fotos una camisa blanca firmada por todos ustedes viajé en el avión fui a los entrenamientos y para mí esa selección fue tremenda o sea quedó en mi corazón por esto y por muchas otras cosas pero muchas otras cosas Napoleón también estaba en ese viaje y para mí es un sueño total ya como periodista deportivo ya graduado estaros entrevistando ustedes dos después de después de 10 años que nos sacamos fotos como esta Bueno una última muchachos de Napo y Ricardo Bueno yo decirle a ustedes que gracias por la invitación decirle a ustedes dos los más jóvenes que ustedes al decirme estos cuentos me terminan de confirmar que todo lo que hicimos nosotros ese sacrificio aguantar críticas aguantar halagos altos y bajos pero al final cambiar el fútbol venezolano ustedes son el producto de lo que nosotros luchamos porque cuando yo tenía la edad que ustedes tenían a nosotros nos daban era la camisa de Brasil de Uruguay de Argentina de Italia de Alemania nosotros los jóvenes de mi generación yo cuando era joven yo pedía la de Brasil y y con la de vino tinto no la podíamos ni siquiera encontrar y no nos identificamos con ella y nosotros poder tener esa generación que creció con la vino tinto no con la cenicienta sino con la vino tinto que se encontraba en todos lados y poderle brindar a esta generación que vino después de de los Salomón de los Tomás de 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 esa etapa que vino después poderle brindar unos fanáticos completamente vino tinto que nacieron con 5 6 7 años y crecieron viviendo solamente a la vino tinto eso para mí es el legado y yo cada vez que veo una vino tinto aquí en Estados Unidos ahora vivo aquí y veo a una persona en un supermercado no me reconocen a veces yo paso los veo le veo la camisa y yo digo hermano si supieras que yo formé parte de un grupo que tuvo una idea y que te puso esa camiseta en el pecho y que hoy la lleva es lo que pienso cada vez que veo una vino tinto que que veo un venezolano y me lleno de emoción de alegría y y gracias a ustedes por por ser venezolanos porque creo que es el mejor país del mundo a pesar de todo lo que hemos vivido vamos a volver renacer y futbolísticamente también somos de los mejores es así precisamente acá tengo estas dos son atléticas y están firmadas por tu papá ah bueno imagínate mira y aquí tengo otra que no te había comentado ah bueno imagínate esta me la regaló Javier Villafraz hace en el 2001 o algo así pero te la dio porque te dio una patadita mire tú sabes pasa algo muy cómico con esa con esa flanela con ese regalo porque eso el regalo fue días después de que Estudiantes pierde la final con Nacional Táchira cuando Javier Villafraz falla el penalti y yo me acuerdo yo estaba muy chiquitito yo tendría ocho o nueve años y yo le decía a mi papá yo no quiero conocer a ese muchacho Villafraz estamos en una parrilla y y y él llegó y mi papá me dijo quieres una foto con él quieres conocerlo y yo le decía a mi papá no no él falló el penalti yo no quiero conocer como un niño claro no quiero conocerlo y y bueno cosas de como para contentarme a mí cosas de niño como él tuvo el detalle y me regaló esa franela yo soy de Mérida yo soy merideño ya lo grande grande de Mérida ya ya lo quiero 2 a 0 ya arrancó con ventaja bueno en fin nos tenemos que que despedir con Franca Reño en la dirección de la estación con Lucía Tobar también en la dirección con Gabriela Longa en la producción general gracias de nuevo Ricardo gracias de nuevo Napo por habernos acompañado por regalarnos este montón de anécdotas este rato tan agradable y tan sabroso y recordar recordar que que no todo ha sido malo que no todo ha sido triste que ha habido momentos muy alegres y que obviamente pues todos podemos levantarnos así las cosas estén bien complicadas así todo esté bien cuesta arriba nos podemos parar podemos golear incluso hasta los campeones del mundo gracias Dayron gracias Juan Carlos nosotros nos nos reencontramos nos reencontramos el jueves acá en VDM Radio Global Sports sonido que gira por el mundo sonido inteligente que está más cerca de en su tienda favorita y reproduce la mejor programación son VDM Radio para rediseñar tu mente